Chívalo 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 No mirando todo lo que me dejó que seguía Y lo que soy no lo dejó a la mía Todo lo que fue ahora cambió lo que sentía Y se me olvidó que yo todo pasó, pero sé que me hacía Y se me olvidó que yo todo pasó, pero sé que me hacía Y se me olvidó que yo todo pasó, pero sé que me hacía Y lo que soy no lo dejó para mí Todo lo que fue ahora cambió lo que sentía Y se me olvidó que yo todo pasó, pero sé que me hacía Y se me olvidó que yo todo pasó, pero sé que me hacía Y se me olvidó que yo todo pasó, pero sé que me hacía Y se me olvidó que yo todoisphere Y se me olvidó que yo todo coronavirus Y se me olvidó que yo todo pasó, pero sé que me hacía